Si en el 2021 alguien cumple la mayoría de edad, ¿puede tramitar la cédula digital? De manera inicial, esta cédula digital está establecida para las personas que de manera voluntaria quieran requerirla a través del trámite de duplicado. Sin embargo, estamos en los trámites administrativos para que prontamente los colombianos que obtienen su documento por primera vez puedan contar con las ventajas de la misma.